¡Gracias por eso! ¡Pronzote! Ahí va esta melodía Esta melodía se llama Cuando cierren los ojos Para todos los abuelitos que están en el cielo Los queridos que se nos van a dar a todos en el camino ¡Pasta al cielo! Y esto es Cuando cierro ¡Los ojos! Hola Es bueno mirarte Desde que te fui De mi vida en un cliente Y no puedo olvidar Dime ¿Has visto a la web? Es duro saber que no te voy a ver Porque estás en el cielo Ojalá que un día Te vuelva a ver Ojalá que un día Te vuelva a ver Cuando cierro los ojos Me acuerdo de tu cara Me temor a estar solo El brillo en tu mirada Me parece increíble Que ya no pueda verte Te voy a extrañar Cuando cierro los ojos Me acuerdo que decías Que la vida es muy corta Que razón tenías Ven y dame un abrazo Desde que amanezca Porque voy a despertar Aunque ya no estés aquí Siempre te recordarás Hola Es bueno mirarte Desde que te fuiste Mi vida es muy triste Y no puedo olvidar Dime Dime ¿Has visto a la web? Es duro saber que no te voy a ver Porque estás en el cielo Ojalá que un día Te vuelva a ver Ojalá que un día Te vuelva a ver Cuando cierro los ojos Me acuerdo de tu cara El temor a estar solo El brillo en tu mirada Me parece increíble Que ya no pueda verte Te voy a extrañar Cuando cierro los ojos Me acuerdo que decías Que la vida es muy corta Que razón tenías Ven y dame un abrazo Desde que amanezca Te voy a despertar Te voy a extrañar Te voy a extrañar Te voy a despertar Te voy a despertar Cuando cierro los ojos